Un día como hoy se celebra el Día Mundial del Diseño por iniciativa del Consejo Internacional de Asociaciones de Diseño Gráfico y la Organización de Naciones Unidas. También un 27 de abril en 1848 se promulgó en Francia el Decreto de Abolición de la Esclavitud que propugna la anulación de leyes, preceptos o costumbres que se consideren atentatorios a principios éticos y morales. En el 2010, el ex dictador panameño Manuel Antonio Noriega llegó a Francia extraditado luego de permanecer en una cárcel de Miami. Noriega permaneció en la prisión parisina de La Santé hasta su extradición hacia Panamá el 11 de diciembre de 2011. Gracias. 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 Gracias.